Comienza el año de Hidalgo y chingue el mar el que deje algo. Hoy muere el Insabi. Buenos días, diputados carroñeros. Durante los seis años del cabeza hueca de Fox y los seis años de la usurpación de Calderón no hicieron nada por la salud del pueblo. Las rémoras del PT que están por perder el registro en las próximas elecciones. A ellos no les pido nada. Que no hay dinero para las ratas y Felipe Calderón sí sabía y Margarita también. Cuando los de Palacio se enfermaron tuvieron medicamentos de última generación y hasta utilizaron los helicópteros para ir a traerles las medicinas. No existe, no existe porque Movimiento Ciudadano no cumple. Hay que explicarles con peras y manzanas porque así entienden los diputados de Morena. Ya quisiéramos los mexicanos tener un presidente como Nayib Bukele. ¿Dónde está su coordinador? Porque no lo veo a Jorge Romero. Seguramente está escondido. Estoy tan conmovido que casi me dan ganas de pedir un minuto de silencio por su Insabi. Hoy es un día triste para los neoconservadores. Debería ver qué tiene abajo de su curul, compañero, porque suena sospechoso ese A. No sé si es de placer, de dolor o de reclamo. Ustedes son unos verdaderos pirurris. Y este logotipo les quedaría perfectamente. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Tranquilos, tranquilos, no hagan tanta bulla. Que la gallina es suya. Hoy es el día que más ha perdido dignidad este Congreso. Este gobierno es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca, lo vuelve ya sabe qué. Que acaba como todo lo que hace el presidente López, que va dejando una cauda de escombros, de ruinas y de cascajo.